Buenas tardes amigos, aparte de ya de la izquierda del gobierno, ya es tontería de lo que abragamos porque esto no me te lo ha de pata, lo que ha hecho todo, y va a tomar por culo, pero lo que no consiento es que me tomen el pelo en el aspecto de esto, de suyo me manda mi mujer a comprar hal de este para lavarse las manos de este, se llama hidroalcohólico, bueno pues he ido a hallar de esa, digo voy a hacer, y el bote de hal este, esta mierda de gel, 15 euros, os estoy enseñando, hay otro que vale 3, 7, 4, pero este es mejor que hay, por lo visto, 15 euros, que es gel hidroalcohólico, que es una solución de agua con alcohol para lavarte las manos para no pillar el virus, pues por 9,90 he visto una oferta que aparte de para lavarte las manos, si te salen los cones, te sale más barato y es más grande, esto, 9,90, o sea, no merece más la pena, que tú cojas, te sale, tu chorrocito de whisky, whisky, puro, ahí está, ahí, esto es, 5 días más barato que la mierda esta, y esto, pues mira, no queda virus, sacamos los virus, no hagáis caso, esto, comprad esto para desinfastar, no la mierda esa, viva España, viva Rai, viva la orden y la ley, corte cambio.